Es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. Es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. Es una gota de agua en un cristal. 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 Es una gota de agua en un cristal.